Bien, este fin de semana fue de definiciones importantes en la UDI. La alcaldesa Evelyn Matei ratificó su intención de llegar a la moneda, mientras que Pablo Longueira, uno de los líderes del partido, anunció que votará a prueba en el plebiscito y aseguró además que quiere liderar la tienda gremialista. Vamos a conversar sobre estos temas. Estamos en contacto con la actual timonel de la UDI y aquel infante Selberg. Senadora, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por conversar con nosotros, senadora. Bueno, definiciones importantes para el partido, pero que también generan algo de ruido. Partamos por la definición de Pablo Longueira, que es la más relevante por los plazos, ¿no? Y porque se refiere al plebiscito que está a la vuelta de la esquina. Queda poco, y eso es una voz muy importante la de Longueira, que resuena dentro de la UDI y se declara a favor de la prueba, contrariamente a lo que ha dicho el partido. ¿Cuánto complica a la UDI esto, senadora? Bueno, lo que pasa es que nosotros con Pablo coincidimos en el fondo. Es decir, acá claramente nosotros creemos que partir de cero, borrar de un plumazo lo que nos ha permitido avanzar como país, es algo que no corresponde. Nosotros hemos dicho exactamente lo mismo y por esa misma razón estábamos en el rechazo. Porque no queremos partir de cero, porque no queremos una hoja en blanco. Ahora, objetivamente hay un punto. Es decir, acá cuando se firmó el acuerdo constitucional, cuando la realidad del país era absolutamente distinta. Yo en noviembre del año pasado a nadie se le pasaba por la cabeza que íbamos a estar con una crisis sanitaria de la envergadura que estamos hoy día y por lo tanto nadie pensaba que íbamos a tener ciudades... Estamos conversando con la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aquí en CNN Chile, en Noticias Express. Tuvimos algún problema, al parecer, por lo que veíamos ahí en la conexión de la senadora. Estamos evidentemente de manera telemática conversando con la senadora desde la región del Bío Bío. Claro, fin de semana, definiciones bien relevantes, lo decíamos, porque Pablo Longueira, de alguna forma, traza una nueva estrategia, plantea un asunto de fondo que tiene que ver efectivamente con la posición que debería adoptar Chile Vamos y su partido en particular. Estamos nuevamente con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Senadora, nos escucha? Sí, mil disculpas. No se preocupe, no hay problema. Senadora, usted decía que había una coincidencia de fondo respecto a lo que plantea Pablo Longueira, pero son caminos bien distintos. Sí, una coincidencia en el fondo. Lo que está diciendo Longueira, disculpe, es que hay que ir a dar la pelea en esa instancia, la de una convención constituyente, y eso es muy distinto a lo que plantea la UDI. Sí, lo que pasa es que, Pablo, nosotros también pensamos lo mismo, de hecho estamos reclutando constituyentes y nos alegra muchísimo, nos alegra muchísimo que Pablo Longueira nos pueda ayudar en esa labor. Y no es tan distinto, porque objetivamente hoy día tenemos un problema. Si eso es lo que estaba diciendo, Longueira tiene un punto, porque hoy día nosotros estamos en una situación, la región del Bío Bío, que es donde yo estoy hoy día, está en cuarentena. Es decir, ¿quién me explica, quién me dice cómo se hace campaña en cuarentena? Es decir, ¿cómo despliegas una opción para poder decirle a la gente que en realidad el rechazar no es una cosa petrificada? Pero tampoco queremos partir de cero, que nosotros no queremos partir de cero. ¿Cómo despliegas una campaña de esa naturaleza? Es muy difícil. Senadora, está bien. Las dos partes, Pablo Longueira y la UDI, están de acuerdo en que no es posible partir de cero, lo entiendo. Pero lo que está planteando Pablo Longueira es muy distinto a lo que usted plantea. Cuando la UDI dice que van por el rechazo, lo que están diciendo es que no están dispuestos a llegar a la instancia en la que se delibera en conjunto con los convencionales que elija la ciudadanía respecto a la nueva Constitución. Pablo Longueira está diciendo que sí quiere esa instancia y que la pelea cultural, política, ideológica, hay que darla en ese espacio. Es muy distinto. Lo que pasa es que lo que Pablo Longueira, por lo menos lo que yo entendí de lo que él dijo, es que acá la verdad es que la posibilidad ya era difícil de ganar el rechazo antes de la pandemia. Y era difícil porque partimos, recuerden ustedes, con un 5%. Íbamos subiendo, se había desplegado una campaña y nosotros, si bien creíamos que era muy difícil poder ganar, sí pensábamos que podíamos hacer una campaña competitiva. Hoy día eso, producto de la situación en que estamos, es infinitamente más difícil. Por distintas razones se ha instalado que usted quiere, de hecho lo vi en una gráfica de una senadora de oposición, usted quiere más áreas verdes en su región, vota a prueba. Es decir, quiere ser feliz, vota a prueba. Y eso no es cierto. No es cierto que una Constitución la va a redactar un ciudadano común y corriente. No es cierto. Eso es mentira. Entonces, poder desinstalar esas ideas requiere poder hacer campaña. Entonces, hoy día tenemos un problema. Tenemos un problema porque la gente no va a poder votar, porque no se puede hacer un proceso informado adecuadamente debido a las restricciones de libertad fruto de la pandemia. Va a haber gente que no va a poder ejercer su voto constitucional. De hecho, el fiscal nacional dice que nos van a perseguir a las personas que vayan a votar. Y puede ser razonable. No es una crítica al fiscal. Es la constatación de un hecho. Entonces, efectivamente, tenemos un problema que no estaba presente al momento en que se tomaron el 15 de noviembre y todo. Y ese problema con las dificultades para hacer campaña por el rechazo, como plantea usted. Ahora se ve, a su juicio, más difícil hacer esa campaña cuando un líder del peso, del tonelaje que tiene Pablo Longueira, está a favor de la prueba. Y no es el único, además. Joaquín Lavín ya lo había manifestado hace mucho tiempo. Sí. No, es que lo que sucede es que yo creo que, más que se haga difícil o no, yo creo que el plebiscito no va a tener legitimidad. ¿Cómo va a hacer para que un proceso electoral... No le escuché muy bien porque se interrumpió la comunicación, pero usted, ¿qué estaba planteando? Déjame ver si me cambio de... Sí. Lo que te decía es que un proceso de esta naturaleza pierde legitimidad. Porque, de alguna manera, el hecho de que tú... Que haya gente que no puede votar... Ay, perdón. La tengo activada. Sí, estamos con algunos problemas en la comunicación con la senadora Jaqueline Fánchez-Elbergue, presidenta de la UDI. Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. Ahora sí la vemos y la escuchamos bien. Sí, perdón. Mil disculpas. Oye, no, lo que te decía es que no es solo un problema de hacer campaña, es un problema de legitimidad al proceso. Ese es el problema de fondo, porque cuando tú tienes... Para que un proceso sea legítimo, necesitas que sea informado y que sea participativo. Y muy probablemente las dos cosas no se van a dar. No se van a dar porque no se pueden desprender las campañas y no se van a dar porque, además, la gente... Algunas no van a poder votar, otras van a tener miedo de ir a votar y probablemente va a ser un proceso que debiera ser súper mayoritario, va a ser con baja participación. Entonces, uno dice, esto empieza a acaricer de sentido, seguir adelante con avanzar sin transar. Usted está cuestionando, entonces, la legitimidad del proceso, porque es una posición distinta. Estoy constatando un hecho. Sí, estoy constatando un hecho. ¿Pero usted cree que no será un plebiscito legítimo? Yo creo que una elección, cualquiera esta sea, para que sea representativa, para que sea legítima, tiene que tener alta participación y tiene que ser informada. Que alguien me diga cómo se hace campaña con cuarentena. Es difícil, es absurdo. ¿Pero usted cree que se debería suspender, entonces, el plebiscito? No, no, yo creo que no. Yo creo que no es el plebiscito para que se suspenda. Debiera ser fruto de un acuerdo político súper transversal, porque de otra manera vas a generar una tensión interna en el país que creo que es mala. No, solo estoy constatando un hecho que debiera preocuparles a todos. Yo soy médico y, por lo tanto, creo que lo más importante es poder hacer buenos diagnósticos. Y creo que este es un diagnóstico. Es decir, creo que hay un problema real. Y en eso Pablo Longueira tiene razón. El problema para hacer campaña, en todo caso, lo tiene la gente del rechazo como la de la prueba, ¿no? Simétrico. Sí, sí. No estoy hablando del proceso en general. No estoy poniéndome en una trinchera. Estoy diciendo que es absurdo hacer campañas políticas con cuarentena. La verdad, es bien tirar las mechas. Es más difícil, pero se puede, ¿no? Porque hay canales digitales, hay campañas por televisión también. No es solo el puerta a puerta la única herramienta para hacer campaña, ¿no? No es el único, pero tú tienes que poder... Santiago no es Chile. Es decir, acá tenemos sectores en regiones. Tú mismo viste cómo se cae internet en regiones. Y eso es que estoy en Concepción. Es decir, no estamos en los sectores un poco más rurales, donde es mucho más difícil. Hay sectores etarios que no tienen tanto acceso a redes. No es lo mismo. Es decir, se puede en parte, pero no es lo mismo. Lo que hemos hablado tiene que ver con la forma de hacer campaña, ¿no? Y con el desarrollo de las campañas antes del plebiscito. Pero me gustaría volver al asunto político que ha planteado Pablo Longueira y que tiene que ver también con dónde o en qué cancha se defienden los principios que definen a su sector y a su partido en particular. Pablo Longueira habla que ir por el rechazo es tener temor. Pablo Longueira habla que no se defienden los principios del sector de rodillas, sino que hacerlo activamente. Y lo que él está planteando es una estrategia, finalmente. No solo para el 25 de octubre, sino para lo que venga a partir del 26 de octubre en adelante, en el entendido de que llegará a ganar el apruebo, cuando hay que ir a la instancia de la convención constituyente o mixta, o sea, cuál sea la forma que se elija para redactar esa nueva constitución. Pero en el fondo que es ahí donde se defienden las ideas. ¿Qué le parece a usted esas definiciones de Pablo Longueira? Yo le encuentro razón. Yo creo que efectivamente hay que tener coraje para defender las ideas. Hay que ser capaz de enfrentarse a las punas de las redes sociales, de la izquierda. Hay que tener también coraje para no dejarse seducir por el aplauso fácil. Y lamentablemente eso no solo lo vemos en nuestros adversarios, sino que también en nuestro sector. Y creo que con ese clima, cuando yo miro un poquito hacia atrás, hace un poco de tiempo atrás a un senador de oposición presentó una indicación en el proyecto del 10%, si no me equivoco, y sufrió amenazas y fue corriendo a retirarla. Es decir, si no tenemos personas con coraje, que sean capaces de defender sus ideas, más allá de los amedrentamientos y del matonaje o de las punas o del aplauso fácil, la verdad es que podemos terminar en cualquier lado. ¿Pero eso significa entonces que está de acuerdo en que es necesario reconsiderar si están por el apruebo o el rechazo? No, yo creo que es necesario ser capaz de defender nuestras ideas en todos los espacios. El tema de ir por el apruebo o por el rechazo, de acuerdo a lo que plantea Pablo, es un tema de estrategia. Él, lo ha dicho claramente, cree que cuando tienes un sector dividido no tienes ni una opción de generar una carrera competitiva y que desde esa perspectiva este plebiscito carecería de sentido. Yo agrego que además carece de sentido porque va a tener muy poca, va a tener baja legitimidad. Entonces, partí de esta entrevista diciendo que tiene un punto, Pablo, porque el país ha cambiado, el país que tenemos hoy día es súper distinto al que teníamos en la vida. Pero Pablo Longuera no cuestioná la legitimidad del proceso. No, pero yo sí, yo agrego eso. No, pero yo agrego eso. No, no, yo me hago responsable de mis dichos, yo agrego eso. Pablo dice que esto no tiene sentido y yo agrego que además va a tener problemas de legitimidad. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia, que es lo que estábamos discutiendo precisamente, hay un tema bien claro y es que un sector de la centro-derecha podría quedar de alguna manera arrinconado. Si es que uno toma la declaración de Pablo Longueira, la definición de Felipe Kast, por ejemplo, senador de Bópoli, que ha dicho que va a ir por el apruebo también. Otros sectores de renovación nacional, incluidos varios ministros también que están por el apruebo. ¿No teme que la UDI efectivamente queda arrinconada el día 26 de octubre si es que llegara a ganar el apruebo? A ver, yo creo que el apruebo es muy probable que gane, por las razones que te estoy diciendo. Porque ya era muy difícil ganar antes de la pandemia y hoy día se hace más difícil aún, porque además el electorado del rechazo es mayoritariamente de 45 años para arriba y de esas personas de 45 años o viven, muchos de ellos o viven con algún adulto mayor o son adultos mayores lisa y llanamente. Entonces, muy probable van a tener miedo del día en cuestión de ir. Entonces, efectivamente hay un problema. No tengo claridad cómo lo vamos a enfrentar. Las decisiones de la UDI son decisiones colectivas, no depende de mí. Esto fue una decisión que se tomó en el Consejo General. Pablo tiene una posición, me parece que es súper legítima. Yo no tengo ningún problema en que podamos conversarla, porque efectivamente, como te dije, creo que hay un punto. El país ha cambiado. No es el mismo que teníamos en el verano. Senadora, otra definición importante este fin de semana fue el anuncio de la alcaldesa de Providencia, Abelie Matei, de ir a la carrera presidencial. De esta forma, junto a Joaquín Lavín, ya serían dos candidatos y fuertes dentro de la UDI para ir a esa carrera, a la próxima presidencial. ¿Cuánto altera esto la planificación del propio partido? El que los alcaldes ambos estén haciendo estos anuncios y adelantando de alguna manera una carrera para la que falta largo trecho todavía. A mí me parece que para nosotros es una súper buena noticia el que podamos tener liderazgos presidenciales que sean reconocidos por la gente, que puedan, digamos, ocupar ese espacio. Creo que es una fortaleza de nuestro partido y creo que nos tiene que hacer sentir contentos porque eso da mejores y mayores opciones. Creo también que hoy día no son tiempos de definiciones todavía. Y por lo mismo hay que esperar. Hay que dejar que estos liderazgos se desplieguen, que se muestren y que ya llegará el minuto en que tendremos que decidir quién tiene las mejores opciones. Eso me da la impresión a mí que va a ser más bien hacia final de año. Y ahí se tendrá que evaluar de acuerdo a encuestas o ahí veremos quién es la persona que está mejor posicionada y que tenga las mejores opciones de ganar una próxima presidencia. Ahora abre también un flanco de críticas mutuas. Evelyn Matei ha sido bien dura respecto a las posiciones que ha adoptado Joaquín Lavín en las últimas semanas respecto al apruebo, pero respecto también a su definición como socialdemócrata, entre otras cosas. Sí, es un riesgo, pero creo que la fortaleza es mayor. Y creo que nosotros, quienes tenemos cargo de dirigenciales, tenemos la obligación de tratar de generar las condiciones para que esos conflictos, si se llegan a producir, no escalen. Y me parece, yo conozco bien a las dos personas, tanto a la Evelyn como a Joaquín, y ambos son personas súper inteligentes, razonables y que entienden que una escalada de conflicto no le conviene ni a ellos, ni a nosotros, ni a nadie. Por lo tanto, no es difícil poder evitar que esas cosas escalen más allá de que pueda producirse algún desencuentro, pero no va a ser nada dramático. Yo creo que no hay que dramatizar en torno a eso. ¿Y quién representa mejor a la UDI, a los principios de la UDI, el ideario del partido? Ambos son militantes desde hace mucho tiempo, ambos han sido candidatos presidenciales nuestros. Uno socialdemócrata ahora, entonces, por eso le pregunto. Sí, sí, pero viene del bacheletismo leancista, así que en una de esas termina en la UDI. Pero no, ambos han sido candidatos presidenciales nuestros y ambos, nosotros sabemos que defienden el modelo sociedad que a nosotros nos representa. Por lo tanto, la decisión no va a pasar por eso, va a pasar más bien por quién tiene mejores opciones de ganar. Bien. Senadora Farris Elberg, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Gracias.